Hay más de 11,000 criptomonedas enumerados en CoinMarketCap, haciéndolo difícil poder encontrar esa gema escondida que podría resultar siendo una buena inversión. Hoy, quiero compartir con ustedes una gema en las finanzas descentralizadas. Bienvenidos a Criptomonedas, la comunidad más educada en toda la cripto web. Mi nombre es Simonet, y todos los días en este canal les traigo ideas de cómo ganar dinero en el criptomercado. Lo que les traigo es información, hechos y datos que me hacen creer que este proyecto tiene mucho espacio para crecer. Sin embargo, tomen en consideración que esta es mi propia opinión, no es consejo financiero. El cripto del cual vamos a hablar hoy es ETHPY. Ocupa el lugar número 1,440 de entre 11,000 proyectos enumerados en CoinMarketCap. Tiene una capitalización de solo $2,273,000. Con una capitalización tan pequeña, puede incrementar con más rapidez que un Bitcoin o Ethereum. El suministro máximo es de $88,000,000. El precio está a $0.22 y está arriba por 41% cuando se grabó este video. Por lo que puedo ver, este es un proyecto muy sólido y creo que a este precio puede ser un buen punto de entrada. Por lo menos puede aumentar por 1,500% solo para llegar a su máximo histórico. Las aplicaciones de ETHPY abren las puertas de posibilidades con sus soluciones de pagos más rápidos, fácil y con acceso a todas las herramientas para el seguimiento y administración de todos tus balances, pagos y ajustes de configuración. A medida que los criptos logren más adopción y los pagos sean hechos más a menudo con criptomonedas, más necesitaremos proveedores de pago y puertas de entrada para mejorar estas soluciones. La industria de pagos es multibillonaria y ETHPY puede tomar esta industria como una tormenta porque ofrece pagos automáticos y pagos basados en suscripciones. ETHPY es el primer protocolo multicadena de pagos que opera inicialmente en la Binance Smart Chain y posteriormente sobre la máquina virtual de Ethereum, para proporcionar una solución de pagos universal de extremo a extremo en el mundo real. Con ETHPY se puede usar BNB, tokens de la cadena de ERC-20, así como monedas estables para pagar por bienes y servicios en línea. Es absolutamente 100% descentralizado sin la necesidad de suministrar correo electrónico, llaves privadas u otros datos personales. Además podrás enviar cripto directamente de cartera a cartera asegurado con la tecnología del bloque de cadena. Y viene con la ventaja de fácil integración, bajos costos y alta velocidad. ETHPY trabaja con empresas como ComRocket Crypto para habilitar a los usuarios de ComRocket a pagar por contenidos adultos con criptomonedas. ETHPY se puede comprar en Uniswap, PancakeSwap, Oneinch y otros. También se puede destacar ETHPY para un rendimiento anual del 14.92%. ETHPY también es accesible en Value DeFi, lo que significa que puedes proveer liquidez en esa cadena y ganar tokens ETHPY. Entre los beneficios de ETHPY está la arquitectura de los contratos inteligentes que hace que tu cartera de criptomoneda funcione al igual que una cuenta bancaria regular. Habilita gastos a base de suscripciones con solo unos pocos clics en la aplicación. Con ETHPY se goza de pagos real en línea, descentralización verdadera, función de cartera a 100% seguridad de fondos y fácil integración. Estos son los fundadores de ETHPY, Benedito Salanitro, Alessandro Bellardita y Mattia Russo. Las posibilidades son muy altas para ETHPY. Es un proyecto sólido de baja capitalización, buenos fundamentos, excelentes asociaciones y un brillante equipo. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos.